hola a todos a todas bienvenides hola acá estamos bosque gracias celebrando que hay sol que llovió un poco estamos un poco raros de internet tenemos internet no tenemos internet tenemos internet no tenemos internet está inestable como está como el viento cuando cae el viento en el purgén el internet es como que se va volando con el viento también llega y se va con el viento y justo hoy que es un día así de una tecnología tan inestable justo nos toca hablar de esto también no de tecnologías apropiadas dijimos en un momento o más a escala humana ponemos creativos ser inventivos que significa y también vamos a estar un poco hablando de la cultura maker maker sería como la cultura que hacen o la creadora algo así a lo que hoy es como esta actitud como de hacer las cosas no hacerlo uno mismo hacerlo con sus manos desarmar lo mismo puede ser también es armar ahí adentro también por supuesto tenemos el reciclaje y bueno también vamos a estar en un ratito porque tengo una introducción recopada para compartir de este librazo a ver si se enfoca si por supuesto todos o una mayoría lo conoce a mí me llegó más a más más hace poco más de grande quiero decir esto yo nunca lo leí en la escuela ni nada de eso pero esto es casi como una guía sobre la resiliencia esta experiencia aparte contada a mí me hace acordar mucho también a su coca esto de que vos lees una experiencia un relato y ese relato te llega como si fuese casi una información una experiencia directa que es como estar ahí con él y voy a hacer esta introducción y después tenemos un invitado que es mauricio él nos va él es un ingeniero es un inventor están unos cursos muy copados sobre eso también comparte un pequeño libro que hizo él en donde se mezcla conceptos de permacultura y también los mezcla con conceptos más del pensamiento no como de esto de ponerse más sistémico o cómo crear algo a la hora que nosotros queremos hacer algo crear una herramienta crear un invento cómo abordarlo bueno de eso vamos a hablar después verdad pronto te parece que leo un poquito tengo una selección de algo que va a ser introducción a esto bueno él es como que empieza a contar sobre en esta parte que yo voy a leer empieza a contar sobre las casas como eran las casas de aquellos que bueno que recién ocupaban un terreno y él las nombra como casas que podían hasta casi crecer como que la gente podía desarmar y con un par de troncos nomás ya si la familia crecía o había algún movimiento familiar eso se adaptaba que mucho después vino en Inglaterra a esta cosa de la casa lujosa y él dice nuestros antepasados revelaron una cuota de prudencia como si el principio de su trabajo fuera la satisfacción de sus necesidades más primarias y ahora se pregunta él cuando pienso en poseer una de esas casas tan lujosas me disuado porque creo que el país dice él no se ha adaptado todavía a la cultura humana y nos veremos obligados a cortar nuestro pan espiritual en rodajas aún más finas de la que lo cortaron nuestros antepasados como si yo quiero ese lujo dice él en realidad yo me disuado de esa idea porque lo que más me interesa es esta cultura humana que él le llama pero una cultura humana quiso decir también no como esto una escala no yo lo entiendo como una escala humana y dice no se trata de renunciar a los adornos arquitectónicos ni aún en los periodos más duros pero adornemos primero nuestra casa de belleza en lo que nos afecta íntimamente como el caparazón al molusco y de ese modo no nos sentiremos agobiados por ella qué interesante no es súper inspirador después él dice que aunque no hemos de no no sé no hemos degenerado tanto como para poder vivir en una cueva o en una carpa o usar pieles para vestir en verdad es mejor aceptar los beneficios que esta industria y el ingenio humano nos ofrecen aunque los hayamos adquirido a costos tan elevados en una comunidad como la nuestra los tablones y las bardas la cal y los ladrillos son más baratos en ese momento y más fáciles de conseguir que las cuevas adecuadas que los troncos de buena medida y hasta las piedras planas o la arcilla que fragua qué hermoso con lo que compara ladrillos ¿no? y esto que se puede conseguir y lo que se puede comprar adaptarse también ¿no? o sea hay una industria y hay un ingenio que entrega cosas de la modernidad siempre hay una modernidad y una tecnología nueva pero bueno ahí es donde uno tiene que pensar y hacer relación entre uso esto que por más que tenga un costo elevado que hasta puede ser un costo elevado energético lo tomo porque de alguna manera me está ayudando a abrir o desencadenar otra cosa o realmente tomo la piedra porque estaba la piedra ahí o tomo la cueva porque estaba la cueva ahí digamos romper una montaña para hacer una cueva por supuesto no 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 tiene relación a eso a eso voy ¿no? como poder agarrar el recurso que está al alcance de la mano y él lo dice esto él dice con más ingenio podríamos servirnos de esos materiales y hacernos más ricos que claro que queriendo hacer cosas que todavía como cultura humana no nadie entendía digamos él lo que hace es un experimento esto de irse ¿no? él se va al bosque y voy a terminar con el relato de él cuando apenas empieza él con este experimento permacultural él dice a finales de 1845 pedí prestado un hacha y me dirigí a los bosques que están próximos a la laguna de Walden o Walden a un lugar que era inmediato a la construcción de mi cabaña y empecé a talar algunos pinos blancos que tenían gran altura es difícil empezar algo sin pedir prestado pero debe ser esta la forma más generosa de participación del prójimo en una empresa o en un acto ¿no? el dueño del hacha me dijo cuando me la entregó que era su niña mimada pero se la devolví todavía más afilada que cuando me la dio impresionante a mí me encanta esta parte yo a todos los que me hablan de este libro les digo esta parte porque además de que es un libro que me siento muy identificado por los pasos él es un cultivador de habas yo también entonces como que me siento muy identificado esto ¿no? de es difícil empezar algo sin pedir prestado o sea en nuestra experiencia nos pasó ¿no? inclusive se pide prestado una data muchas veces ¿no? tomo esto que sé y en el camino lo transformo lo adapto a mi ecosistema o a mi cuerpo para mí es hermoso y esta relación con un vecino de pronto ¿no? esta relación con el otro que está al lado tuyo que está próximo y que de pronto un hacha ¿no? uno dice un hacha que pero bueno el hacha che cuida bien el hacha porque el hacha es algo muy importante para cuidar las cosas ¿no? cuando te prestan las cosas cuidarlas y encima devolverlas en mejores condiciones que las recibió lo dice él y esa es una línea permacultural que es imprescindible cuando voy a un terreno o cuando voy a armar una casa o cuando voy a un lote o al campo yo ese lugar lo voy a ocupar pero lo voy a dejar en mejores condiciones de lo que lo recibí entonces sí o sí estás viviendo una cultura de la restauración sí o sí como ser humano si cada cosa que nosotros agarramos la devolvemos en mejores condiciones de las que las recibimos estamos siendo regeneradores muchas veces tiene que ver con eso que me prestan conseguirlo como mío ¿no? no como esto que es del otro poder hacerse dueño de las cosas desde este lugar de autocuidado cuidarlo como si fuera de uno como si fuera mío de mi cuerpo también tiene que ver con eso como apropiarse de las cosas sin necesidad de que el apropiarse sea un adueñarse o sea apropiarse es hacerlo parte de uno y cuidarlo tanto bueno en los voluntariados tenemos muchas experiencias de este tipo ¿no? buenas digo en donde esto se charla y donde esto se trata como de construir entre todos creo que una de las preguntas o convivencias que se dan más seguidos cuando se empiezan los bancales nuevos de huerta en donde nosotros al haber vivido acá como familia pionera digamos tenemos un sistema o una vivencia de saber cómo es más efectivo más es súper valioso todas las personas que pueden llegar acá y se imaginan dónde van las lechugas dónde van las caléndulas ah qué lindo que sería no sé qué por ahí entonces desde nuestro lugar también tenemos súper la puerta abierta para recibir ideas de diseño que es parte de lo que nos trae esta charla la vivencia es un diseño ¿no? tal cual esto de me puedo imaginar qué bello quedarían estas lechugas debajo del ciruelo en realidad no está más que guiando un diseño y esta es como re valioso que siento que tiene que ver también como re línea como con la comunidad maker poder tomar una data, una idea, vivirla, transformarla de sentido y volverla a ofrecer en algún punto tanto para mí como para otro amigo, voluntario, maker que quiera tomar eso que yo pude transformar que no es más que un gran colectivo cargado de vivencias colectivo, bolsa, traje sí, es cierto que pasa mucho eso que bueno el voluntario llega y quiere saber cómo se hace y este es un lugar en donde no hay alguien que te dice cómo se hace sino que preguntamos bueno ¿cómo lo harías? entonces a partir de ese cómo lo harías surgen un montón de cosas, de información como dijo Rosillo que es lo que va armando y va transformando al fin y al cabo eso que se tiene que hacer o esa problemática que hay que resolver y con las herramientas pasa un montón que también se transforman en el lenguaje del cuerpo si tomamos el ejemplo del hacha o de la pata de gallina por ejemplo la pata de gallina es una herramienta como de jardín de mano que tiene un mango en relación a mi mano así el rastrillo claro, es que es como un rastrillo de un lado la pata de gallina de un lado tiene así y del otro es recto y es increíble tanto para deshullar como para cosechar topinambur como yo me fui dando cuenta en las revistas de EASY todas esas cosas que no la uso como es que realmente como que tiene una manera no, la recortamos tiene una manera de usarse y uno la recortamos y pegamos usa de otra forma entonces siento que no sé con herramientas más grandes también super pasa que nosotros tenemos diferencias de cuerpo abismal entonces la manera de evitar la herramienta hace que uno las use de una determinada forma y eso también hace como la vivencia de la herramienta me imagino acá está Nino haciendo una consulta bueno, a ver Mauri, si estás ahí me gustaría que que te sumes por lo que tengo entendido me tenés que hacer una solicitud de video a ver si yo te la puedo mandar me encantó esta introducción muy bueno hoy hablamos un montón también ¿no? previo a esto aprendí a invitar qué bueno y hablamos de la herramienta cómo se transforma ¿no? qué bueno ¿cómo andan? ¿cómo andan chiques? ¿todo bien? muy bien ¿escuchaste la introducción que hicimos? por supuesto por supuesto increíble ¿se me escucha ahí? sí perfecto sí bárbaro bueno me encantó la introducción incluso bueno estuve tomando unos apuntes que quería charlar ahora sobre sobre esto del maker y y del mundo maker el diseño también y la introducción justo que habían hecho ustedes me pareció fantástica bueno gracias en principio ¿no? por invitarme a a la casa de ustedes ¿no? ahí en el sur a su proyecto a su a su lugar a su comunidad inicio de comunidad común unidad ¿no? como estas dos palabras que me interesan y bueno si quieren les cuento un poco lo que me gustaría primero que te presentes dale que te presentes como para dar un marco más o menos yo te conozco digamos primero te conocí como profesor casi digamos yo he visto tus clases estudiando en Gaia y y bueno ahora estamos como como charlando mucho intercambiando muchas ideas también estás dando un curso entonces eso también nos relaciona contale un poco a la gente que está ahora conectada ¿de qué se trata? bárbaro bueno un poco la palabra maker está relacionada con maker es hacer en inglés la verdad es que me tomo la palabra porque es cómoda porque no tiene género y pero dentro del movimiento maker podemos encontrar gente de los oficios carpinteros metalúrgicos herreros herreras gente que le gusta crear cosas cerámica bueno tenemos también textiles ahí con con lo de Rocío que estuve viendo ahí después te voy a contar me encantó el video que me pasaste está buenísimo el producto y me encantó después voy a hablar un poquitín sobre eso si me dejan si me permiten entonces todo este grupo de gente que hace cosas les gusta hacer cosas siempre que tenemos una una necesidad lo resolvemos intentamos resolverlo con un producto otros intentan resolver con una no sé con algo social otro con la comunicación otro bueno nosotros enseguida che y si hacemos esta herramienta otro por ahí dice no y si y si hago un no sé una relación y construyo una relación con alguien que tenga esta herramienta y hago un intercambio y se lo pido y entra en otro rubro nosotros enseguida tendemos como a hacer a cortar pegar como dijiste Marian también a acomodar bueno en fin dentro de eso yo soy diseñador industrial de profesión digamos de chico siempre fui maker de alma siempre hice cositas cosas con motorcitos con siempre con tornillos con pedía herramientas para mis cumpleaños bueno siempre soy de grande la carrera que me representó cuando cuando me vine a estudiar acá a La Plata de donde vivo hoy con mi familia era el diseño industrial pero bueno después las cuestiones de la vida me fue llevando por el lado de la industria y había una cosa ahí que siempre estuvo desde chiquito que siempre yo veía que había algo extraño en mi común unidad en mi comunidad algo extraño algo que no me resonaba y bueno desmadejando todo esto en un momento llego a la permacultura en Ecovilla Gaia donde hoy doy un curso de diseño de productos entonces yo veo que hay una así para hacerla corta veo que hay una construcción social y un orden natural cuando nuestra construcción social va tiene los mismos intereses o la misma manera de manejarse que el orden natural tenemos sociedades que permanecen en el tiempo sociedades permaculturales en la sociedad que yo nací entiendo que el orden natural va por un lado y la construcción social va por otro el diseño industrial entonces es una disciplina que se creó para hacerle la vida mejor a las personas para brindarle más calidad de vida y con los movimientos sociales y de vida que estamos teniendo en muchos casos el diseño industrial apoya a una industria que se aleja de este orden natural entonces bueno yo lo que hago es poner todas las herramientas que conocí en toda mi vida como docente como estudiante como diseñador al servicio de la permacultura y al servicio de la gente que quiere ir ser sustentable que quiere poder empezar a trabajar a una escala humana que quiere empezar a que sus objetos y productos y las cosas que lo rodean las cosas vivas que nos rodean que a veces no no le damos ese valor si bien no tienen una vida biológica pero tienen una permanencia con nosotros y ese mate se hace parte de tu vida y se hace vivo en algún punto en el sentido de que uno se empieza a relacionar con eso que te voy a interrumpir con una observación mientras pasa la nube buenísimo porque me estaba pegando el sol viste te veía te veía ahí pero vino la nube ya está estamos parados el otro día hubo una charla también con Juan Arroyo que es un economista y pasa exactamente lo mismo es como si la economía estaba fuera del orden natural es cuando las cosas se desequilibran incluso entonces te escucho hablar decir eso y digo claro en realidad en todos los aspectos humanos hay como una diferenciación con el orden natural de las cosas mirá yo caí en esta cuenta por ejemplo ahí tenemos la dualidad sol-sombra de aquel lado super intenso es un placer pero me encanta porque se los ve super iluminado la verdad tomo ese ese costado y este calentito si yo caí en la cuenta de todo esto en un momento que estaba en un curso de de geometría sagrada con un pibe que era un yogui muy jovencito y me dice la economía no va bien porque está fuera de geometría sagrada yo dije listo me mató y ahora qué hago entonces empecé a estudiar geometría sagrada y qué sé yo empecé a descubrir y bueno cuando uno se pone a trabajar con figuras de geometría que bueno es parte también del diseño del diseño de objetos y del hacer uno construye una mente que se va adecuando a armar figuras en tres dimensiones uno la ve en el papel pero la tiene que imaginar en tres dimensiones porque en algún momento se va a fabricar y sea algo sencillo como un destornillador o como una herramienta muy específica como decía Rocío recién la de la de la uña de de gallina la pata de gallina pata de gallina entonces se tiene que acostumbrar a eso y bueno ahí empieza empieza a entrar un poco que poner el diseño y poner el saber hacer el saber cómo al servicio de proyectos o de personas que quieran acercarse al orden natural y ahí viene lo de la permacultura la mirada energética como si yo estoy invirtiendo una energía enorme para generar esto es lógico que en algún momento esa energía porque hoy bueno estamos con lo del petróleo y todo lo que quieran pero el petróleo se está terminando etcétera etcétera todo lo que ya sabemos entonces en algún momento sí o sí como es cíclico las construcciones sociales sí o sí tienen que volver a acercarse al orden natural y entonces es este el momento en el que las personas empecemos a tomar el poder y decir bueno yo también puedo diseñarme mi propio vaso no va a ser tal vez de vidrio pero por ahí es de cerámica y está buenísimo también ojo que tiene otras características y ahí con eso voy un poquito empoderamiento escala humana regenerativo y voy a hacer un encadenamiento muy sencillo de lo que leíste que me pareció estupendo estupendo la verdad empezó hablando de las casas desmontables entonces yo ahí pongo una cosa que estudia el diseño es modularidad cuáles son los espacios que necesitamos modulares para para qué la para poder hacer un producto desarmable por qué el producto en algunos casos estaría bueno que sea desarmable y porque puedo configurarlo de diferentes maneras con el mismo gasto energético imaginemos no sé imaginemos un vehículo tracción a sangre una bicicleta que en un momento puedo poner un asientito atrás pero en otro momento puedo poner una cajita si ese asientito no se puede desmontar nunca voy a poder ponerle esa cajita entonces habló de modularidad habló de desmontable esto hace un punto y enfoca y trae justito fácil de reparar estamos hablando de qué es modular de qué desmontable bueno importantísimo fácil de reparar no es lo que sucede me pasa algo y eso lo hablábamos la vez pasada en privado lo de la obsolescencia programada bueno nos están diseñando productos para que se nos rompan en dos años y tengamos que comprar todo un producto entero porque las piezas no son intercambiables no solo que no son intercambiables sino son imposibles de fabricar por una tecnología sencilla entonces bueno ahí tenemos fácil reparar y esto bueno lo de la obsolescencia programada hace un enroque con duradero cuánto nos duran los productos entonces ahí pongo un poquito lo de ergonomía que lo hablamos también la vez pasada que era bueno el producto que sea para mí mi esposa es bajita muy bajita no le queda nada o sea la silla le queda alta la mesa le queda baja la mesada al punto de que ella no no le es cómodo cocinar en la mesada y tiene que cocinar en la mesa que es más bajita o sea hacer amasar y esas cosas vamos a hacerle amigas cocinaríamos en la misma mesa acá hay medidas hemos explorado medidas en las que le queda bien a un muy alto como yo y a una bajita como Rocío claro ese tipo de cosas maneras diferentes de hacer las cosas también quizás yo por ejemplo como no tengo tanta fuerza hago cosas que tienen mecanismos más como que necesitan como más vuelta digamos más que pum la fuerza directa claro y eso también es en relación al cuerpo me encanta la parte de ergonomía te digo que es una de las cosas que más me maravilló de tus clases lo que más me entró y más me quedó cuando me acuerdo de tus clases me acuerdo de eso porque es lo que dije claro la observación del objeto y cómo calza en la mano cómo lo agarro qué pasa cuando lo golpeo digo esto porque el mango del hacha es algo que se me rompe mucho y siempre intento fabricarla no me sale bien todavía pero bueno es como esto explorar este lugar del diseño de la cosa es asombroso sí al fin y al cabo viene siendo la industria la industria a nosotros como formados en universidad y trabajadores de la industria en realidad para lo que está preparada la carrera de diseño industrial o que estuvo preparada hoy por suerte hay muchísimas vertientes y está buenísimo pero está preparada para hacer para que aumentar la tasa de utilidad de la empresa o sea que cada vez gane más la empresa entonces yo saco eso y pongo en el centro del ser humano digo no en realidad el centro para lo que trabajo es para mejorar la vida de la persona y como es como es tan vago esto que te puedo decir entonces me parece re importante y lo que uso es la permacultura o más que uso intento tener lo más complejo la permacultura que es una visión permacultural y transmitir una visión permacultural es como 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 si una empresa estuviese preparada para 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 que el producto ayude solo a ese núcleo solo a la empresa y no a la cultura humana la cultura humana que lo nombra acá en el libro como lo primario para la cultura humana es de que la herramienta sea reparable por ejemplo que es algo que nos quitó la industria no sé en qué momento habrá sido pero yo siento como que antes se hacían los autos se hacían las bicicletas se hacían las herramientas todo para que dure muchísimos años porque la gente compraba eso bueno comprabas un producto de esa rompida de hecho tenías fama también cambia el consumidor sí a partir de la de la crisis del 30 en Estados Unidos se descubre que los productos duraban eran demasiado buenos entonces ahí empieza todo un movimiento que hoy estamos viviendo eso pero bueno en realidad esto de todo este encadenamiento puede llevarnos a la palabra apropiado también ¿no? cuáles son los objetos apropiados para nuestra vida para nuestra manera de vivir la figura del diseño lo que yo enseño es cómo ir jugando con todas estas patrones porque armar diseñar un producto es configurar es como hay múltiples bueno es como en permacultura generar un ecosistema es un pequeño ecosistema en el cual ahí va a convivir la función que ahí quería contar o contarte Rocío que estuve viendo el video me pareció espectacular esto de la funcionalidad de tus vestidos o de tu ropa donde vos mostrás cómo puede cambiar cómo podés utilizarlo de otra manera cómo de repente me imaginaba yo uno viene caminando y necesita recolectar algunas manzanas y lo cambia y lo pone así y en otro momento no entonces esto que trae la permacultura que dentro de los principios de diseño trabaja con aplicar diferentes funciones ¿verdad? o incluir diferentes funciones en los productos bueno lo que hablábamos modularidad reparación ergonomía durabilidad costo en fin y otra cosa es belleza porque tus tus tu ropa es súper bella también entonces la forma también debe ser tenido en cuenta porque la forma y la estética y el cuidado que se pone en eso es estar dentro del orden natural porque la naturaleza es armónica y bella de por sí cuando yo diseño un producto feo me alejo del orden natural aunque es cierto me estoy yendo porque es sencillo porque yo tengo un aparato perceptivo que lee armonías y por ahí se mueve donde se rompe esa armonía algo que me choca ¿no? y que eso está trabajando directamente en mi inconsciente en mi psiquis en mi manera de habitar si yo habito todo el tiempo con productos que se alejan del orden natural bueno me está causando me estoy alejando de la naturaleza a ver esto no quiere decir que sea algo súper complejo sino yo lo que traigo es bueno nombrar y poner a la charla ponerlo en el tapete en la discusión también porque ese es uno de los puntos importantes que he visto a trabajar ¿no? que yo veo a trabajar fuertemente esto de que los productos también sean armónicos cuando uno suele ver por ejemplo artesanos que trabajan bien o de mucho tiempo van a ver que sus productos están cerca de la proporción aurea son 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 bellos uno lo detecta como armonía entonces bueno eso también es parte ¿no? del diseño a nosotros como sociedad occidental nos llega nos ha llegado mucho la parte eso de belleza estética y qué sé yo porque es lo que vende el mercado en general lo que se vende de otros países perdón que te interrumpa pero pensaba cuando dijiste belleza y luego dijiste armonía ¿no? como que lo enlazaste con armonía es como que uno ahí dice sí, es verdad lo bello es armónico que la armonía tiene distintas formas no es que haya una forma de armonía pero es armónico y a veces se nos olvida qué es lo bello uno dice esto es bello esto es feo pero uno es muy difícil decir pero qué tiene de feo o qué tiene de bello uno le busca también la armonía a veces ¿no? pero claro cuando lo dijiste vos y lo dijiste así es como que me bajó mucho esa información de cómo la belleza es armonía y de ahí es que es orden natural claro claro sí la belleza también se liga mucho a ver me gusta hablar de armonía de qué se interpreta como armónico generalmente como es armónico está dentro del orden natural como está dentro del orden natural es fácilmente usable por una persona que está dentro del orden natural entonces si vos vas a tener un cuerpo biológico que está diseñado por la naturaleza a través de prueba y error durante miles de millones de años entonces ese cuerpo biológico si vos continuás diseñando ciertos patrones que son afín después cuando lo vayas a usar es como es como una extensión de tu cuerpo ahora tenemos y ahí eso ahora podemos entrar en una cosa más profunda que es redefinición de un montón de productos por ejemplo la silla la silla desde el diseño industrial se considera como el producto más difícil de lograr pero la silla en realidad es un destructor de columnas a un nivel más profundo digamos porque las sociedades que permanecieron se han sentado en el suelo y tienen una flexibilidad de columna que nosotros no tenemos ahora estamos acá y vinimos a experimentar a este momento entonces bueno también hay que empezar a integrar cosas integrar integrar más que segregar pero si tener bueno ese es otro de los principios de la permacultura entonces bueno tengo esta modalidad de vida nací así me acostumbré con una silla bueno está buenísimo usémosla veamos veamos cómo podemos hacer que eso sea lo más ergonómico posible para que para que sea para que yo pueda estar un tiempo cómodo y bueno nada todo esto se va articulando y lo que viene maker también es maker hacedor hacedor a oficio que yo lo que veo es que hay mucha gente con oficio mucha gente con ganas de fabricar cosas y que fabrica y me gustaría mucho poder transmitirle herramientas de diseño para que puedan potenciar todo su saber no para que tengan que tirarlo no al contrario para que todo lo que traen toda su historia de vida todo su conocimiento ese aprendizaje que uno tuvo cuando tenía dos años que vio a su padre hacer tal o cual cosa o a su madre o a su vecino que lo incorporó y está en el inconsciente y ni siquiera uno sabe que lo tiene todo ese saber que trae uno bueno después a través de de ir aplicando ciertas cosas de diseño pueden mejorar muchísimo todos los productos todas su no sé desde los muebles que tiene herramientas bicicletas vehículos no sé desde un gallinero hasta la manera de resolver un encuentro para que el techo vuelque bien el agua un sistema de recolección de agua no sé vajilla despensa estufas hay tanto para hacer en ruralidad que no te alcanzan los años y sí sí por eso bueno ahí un poco Rocío hablaba del código abierto por ahí para los que todavía no conocen tanto de esto es como diseñar y abrir el diseño digamos socializarlo que ese es un movimiento que se ha dado se está dando con las tecnologías de de internet entonces bueno eso hace es como la abuela que aprendía a hacer el punto de arroz y le compartía a la nieta cómo se hacía el punto de arroz y le decía mira la manga tenés que medir de acá hasta acá estamos o sea siempre fue abierto sí debe ser muy moderno esto de patentar un invento debe ser algo de hacer relativamente poco sí hay una película no sé si la tal vez alguno la vio el abrazo de la serpiente una película colombiana que si mal no recuerdo en blanco y negro pero es bastante nueva y en un momento el personaje que era un científico occidental está en la selva con un chamán con un abuelo y él es como que una persona de la tribu le roba la brújula y él se enoja de una manera terrible y cuando se estaban yendo del pueblito en canoa el abuelo el sabio le dice ¿por qué te enojaste tanto? y él le dice porque esta gente tiene un sistema de orientación a través de las estrellas y si yo le doy la brújula se van a empezar a orientar con la brújula y van a olvidar ese sistema que es mucho mejor que el que yo le puedo dar y el chamán le dice vos no tengas problema que el conocimiento es de todos el conocimiento está no tengas no tengas miedo cada cual hace lo que quiere y puede con ese conocimiento pero el conocimiento está y listo así que bueno eso queda me gusta esta sección de película creo que es El abrazo de la serpiente es colombiana y es una peli que está muy buena está en blanco y negro pero uno es nueva no es vieja bueno uno se olvida que está en blanco y negro una sección un abrazo de la serpiente bien bueno entonces todo esto todo esto se ve también en el curso digamos para abordar un poco del curso de tus charlas sí 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 trabajamos ahora hay un curso que está por salir sobre que bueno vos ya lo has visto que es diseño en permacultura diseño de objetos en permacultura entonces bueno se abordan todo este tipo de temas así como la permacultura tiene sus sus principios de diseño también a todos esos principios de diseño cuando vamos a diseñar objetos podemos montarle una especie de 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 anclajes les llamo yo para orientarnos parte de eso les recomiendo que se bajen el librito crear y compartir que está en el instagram en el bio de instagram a los que quieran y es como ahí es como el núcleo ya con ese librito se pueden orientar para diseñar es el sistema que usamos los diseñadores para hacer desde un alfiler hasta un camión el sistema es el mismo lo que pasa es que después hacia dónde lo enfocamos si lo enfocamos hacia la industria o si lo enfocamos hacia un desarrollo a escala humana o permacultural es como nosotros lo enfoquemos y bueno y después eso trabaja con un poco una parte de investigación una parte de concepto que ahí eso lo anoté también de la presentación del video que me pasó Rocío el tema de trabajar con conceptos y después cómo articular todas estas cosas para que lo que en realidad se busca es yo voy desde una idea a un producto que resuelva una necesidad que tengo desde una idea a un producto cómo ir desde esa idea al mejor producto que yo puedo hacer gastando la menor cantidad de energía posible y como así la permacultura lo plantea es un sistema la permacultura es un sistema intensivo en diseño y en conocimiento entonces yo siempre digo el diseño es inversión porque uno cuanto más sabe más tiempo pasa aprendiendo a diseñar después cada vez los productos los va resolviendo más rápido con menor energía y no solo eso sino que va va generando una comunidad una comunidad de gente que resuelve ciertos problemas un carpintero un metalúrgico alguien que el ferretero donde uno se puede como apoyar ¿no? para ir a preguntar y a trabajar y a consultar la idea es llegar es make es hacer o sea la idea es llegar pero lo que yo siempre lo que yo siempre digo es no es necesario saber hacer todo yo no es necesario que si yo quiero hacerme una estufa rocket sepa soldar porque tal vez yo puedo cortar las piezas y puedo generar una buena relación con alguien y ya estoy ampliando mi comunidad y que me lo suelde lo que si tengo que saber es como pedirle que me suelde eso y ahí viene el diseño y ahí viene la trazabilidad de la que hablaba Rocío también yo lo anoté algo que decía trazabilidad y que es como como bueno un poco por lo menos lo que yo entiendo desde el diseño industrial que tal vez es diverso no sé si es diverso de lo textil pero trazabilidad es como poder yo comunicar qué piezas voy a cortar y qué piezas voy a vincular y dejar documentado y poder transmitir al menos eso lo que nosotros también manejamos como bueno también poder ese diseño en algún momento abrirlo a quien quiera y que la otra persona no tenga que llamarme para pedirme la explicación sino que mire un documento un plano un boceto algo sencillo y pueda entender lo que yo le quiero estar diciendo con este idioma que es un poquito más técnico que se aprende pero es sencillo digamos tiene sus reglas al fin y al cabo ese es largo es re interesante como en esta en esta posibilidad de generar objetos más eficientes podemos a partir de una dificultad que podría ser no saber hacer algo verlo como oportunidades esta red con un vecino que sabe hacerlo y que mejor que en el medio poder vincularnos con un lenguaje óptimo que permita que yo no le estoy pidiendo un coso sino que le puedo indicar correctamente lo que necesito de él y que obviamente como que cada paso es súper efectivo ¿no? porque no perdemos tiempo en el lazo de comunicación porque yo tengo súper claro lo que quiero hacer el vecino es el que tiene el conocimiento apropiado para la soldadura y aparte te digo que no es complicado en el sentido que solo demanda un poco de información un poco de investigación y hasta preguntar ¿no? esto de acercarse a la persona vos sabés que como experiencia personal a mí en lo personal y creo que a Rocío también un poco cuando cuando hacíamos circuit vending cuando de pronto jugamos con circuitos electrónicos y soldábamos y íbamos a la casa electrónica a comprar piezas nosotros no éramos de ese mundo o sea de hecho yo en la familia tampoco era un mundo a no ser por mis abuelos ¿no? pero después ya no me crié en un taller no me mis padres no hacían cosas con sus manos y todo lo tuve que aprender el tecnicismo o sea ya ir a la ferretería para alguien que no sabe exacto lo que puede ser ni un bulón ni una tuerca es todo un desafío a veces no querés ni entrar a la ferretería porque ya en Buenos Aires te atendían como que si no sabían es como incómodo ir a la ferretería a comprar y te venden cualquier cosa después pero cuando uno aprende un poquito ¿no? pregunta, aprende investiga le pregunta al vecino que sabe y vas con eso y le decís necesito el bulón la tuerca número tanto tres cuartos todo marcha perfecto también reconozco que es muy buena estrategia hacerse amiga de la ferretera o del ferretero como ir con la humildad y decirle mira estoy como tratando de resolver esta cosa yo sé que es un invento y que no está hecho como se debería hacer pero lo que estoy tratando de hacer es ver si yo pego esto acá y le pongo esto acá cuál es la ficha que va en el medio y los une y cuando uno va con amabilidad también es armónico y de ellos ser amables con el otro acá en el pueblo la ferretería es hermosa por supuesto todos todos vamos con algún invento nadie está comprando algo algo hecho todos están tenés tal cosa para qué lo querés viste es como voy a hacer un invento en realidad voy a ver cómo está y bueno y se copa ¿no? Gloria sí Gloria se copa y también tiene como la data mapeada en la cabeza en la que si sabes que me parece que el marido de Flora en la rinconada andaba investigando cómo hacerse uno de esos como si no te sale hay un vecino que ya probó bueno es que la curiosidad o sea yo digo es el arte de saber preguntar y en esto como en la primera parte de los proyectos de diseño siempre hacemos investigación ¿no? y esa investigación es eso es yo en general un diseñador no sabe de lo que de lo que va a diseñar en muchos casos pero tiene una etapa de investigación por ejemplo me ha tocado diseñar cosas que yo no sé un proyecto muy complejo que me tocó hace mucho fue una pasteurizadora de leche materna para hospitales un producto súper complejo donde había muchas cosas técnicas de hospital que yo desconozco no tenía hijos no sabía ni lo que era tener un bebé en la mano no sabía nada nada y imaginate una pasteurizadora de leche materna y una extractora de leche materna esas dos cosas imaginate lo que tuve que y bueno pero es eso es el arte de ir entrevistarte con la enfermera preguntarle pero entrevistarte en el sentido de no sí dígame esto dígame esto si no estar eso que decís vos Rocío abrir el corazón a decir mirá yo la verdad esto no sé nada y necesito saber ciertas cosas que es muy posible que vos ni siquiera me las puedas contar que yo te voy a preguntar cosas pero lo voy a ver o lo voy a percibir o voy a deducir de lo que vos me contaste entonces ese arte que se va moviendo es se va haciendo conforme uno va teniendo proyectos de de hacer cosas entonces ahí va entendiendo como decirle sí bueno es eso como ir desmenuzando la información que uno necesita porque información hay hasta youtube información hay la pregunta es cómo llego yo a la información que necesito para eso porque por ahí mañana estoy con otra dentro de dos meses estoy con otra cosa entonces cómo averiguo yo si esa máquina que me van a prestar corta un ángulo de 45 grados para cortarle el tubo para hacer la rocket bueno y ahí cómo se será y bueno eso es un corte en inglete ah en inglete bien bueno por ahí quedé como que no sabía algo pero no pasa nada porque uno va aprendiendo y va armando y va armando esta red esta red de gente que a uno ya lo conoce y sabe que va a preguntar que ya sabés que le podés preguntar che estoy re perdido con esto te quiero preguntar ahí de lo que venías hablando como de yo lo veo como un proceso de diseño veo que juntar información y hacerme preguntas es parte a veces es la parte del principio de tener una idea y saber a dónde voy pero todavía necesito un poco más las preguntas me salvan me sacan como ese plano oscuro en donde las respuestas me traen luz y a la vez en el desarrollo de la idea como si hablamos hace un rato estaba citando una prenda a la cosechera como no animar no dejar las cosas por sentado como ah esto es así esto me lo pongo asá y no parar de cuestionar y pensar que puede haber una otra manera que en general es la que a mí más me en niveles de diseño la que más me motiva a entender que puede haber otra manera de hacer las cosas otra manera de vincularnos con los objetos y otra manera de en este caso de vestirlos algo que fue lo que dio como origen al diseño de la cosechera fue si yo estoy tan enojada con todo lo que ha generado la industria textil ¿qué hago haciendo ropa? y me parece que realmente necesitaba esa prenda año a año toda la familia se deforma todos los suéteres porque venimos cargados el gesto es este el de cargarse la manzana así hasta el fin toda la familia o sea cualquiera que esté a tu lado y hay un manzano para cosechar es útil para que coseche y ahí lo conecto también con todo esto que vos contabas como de repente muchas soluciones de diseño o muchos puntos de inspiración tienen que ver con toda la vida que viviste el haberme acordado que alguien le decía no sé nosotros le decíamos la guayita porque había alguien en mi familia que un día me dijo que eso era la guaya hacerse ese gesto de juntar y ya está ¿qué es? ¿de dónde viene? ¿quién lo dijo? no estoy muy segura pero sé que viene de por ahí y me parece que también son esos objetos diseñados con tanto sentido que generan que no sean desperdiciados ni descartados nunca porque son parte de una vida de una biografía y eso tiene como un vínculo re poderoso con el con el que lo usa en términos de de este maker inquieto que no puede parar de hacer que ese hacer tenga mucho sentido es re importante claro es que ahí es donde ahí es eso es el punto clave un punto clave uno de los puntos claves porque el hacer sin sentido nos lleva al hacer basura o sea hacer desperdicio digamos a multiplicar ciertos objetos que no se van a usar que no se van a usar nunca yo me acuerdo cuando mi mamá cuando yo era chico que mi mamá tenía una multiprocesadora que era un producto que llevaba costaba tanto lavarlo que nadie lo quería usar servía sí para muchas cosas pero yo yo me pregunto la cantidad de multiprocesadoras que han quedado en los armarios de la gente que al fin y al cabo la ha tirado porque no la ha usado o porque la usó cinco veces entonces ahí viene todo esto de bueno es necesario y ahí es ahí es donde está el desarrollo personal y el trabajo profundo de cada maker de cada es necesario emprender esta tarea de diseño y desarrollo y hacerlo o puedo resolverlo por ejemplo con una conducta y ahí ya entramos en algo que me encanta que es el diseño que yo le llamo diseño inmaterial si vos diseñas una conducta que es efectiva tal vez no necesitaba un producto y esa es la gran la gran profundidad filosófica es cómo generar vacío que es lo que necesitamos vacío y silencio porque hoy estamos muy saturados bueno se puede generar a través de desarrollar productos yo creo que sí se puede generar a través de hacer y fabricar con la clave que das vos Rocío preguntarme bien es necesario esto lo voy a usar lo va a usar la familia lo vamos a realmente utilizar se puede compartir se puede si yo no lo uso lo puede estar usando otro bueno ponernos mucho en eso en que al fin y al cabo es lo que dice la permacultura sobre el gasto energético no desperdiciar energía si el uso de recursos renovables algo que se usa y se multiplica con su uso o cada vez es mejor con su uso buscar en el ecosistema cosas que eso que uno hace también lo inyecte de poder claro sí me parece pero es impresionante lo que estás diciendo bueno es un a ver digamos es algo que entiendo que mucha mucha gente lo está pensando y cuando cuando uno como que uno también es un canal de de estamos todos vinculados digamos un canal de por ahí bajar a tierra algunas cosas que están en el conocimiento colectivo y entiendo yo como que tal vez es porque como ser humano tengo una mente dual pero lo que yo veo es que hay como dos caminos que se están profundizando y uno es el camino del retorno a la tierra pero no por 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 obligación sino por por decisión propia por 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 quedarse cuenta de que de que este es el camino y hay otro camino tecnológico consumista muy industrializado que se está alejando y son esos dos esos dos cuando hay personas pensando en cómo llegar a Marte hay otras personas pensando en cómo resolver un baño seco desde mi punto de vista el sí o sí en algún momento cuando el petróleo empiece a bajar o por lo que sea se vuelve al orden natural porque no hay la tierra tiene sus 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 cánones y sus patrones de conducta y cuando uno se aleja de esos patrones de conducta o sea queda fuera de sistema como quien dice esas corrientes como que se se terminan difuminando aunque parezcan que hoy parece como un orden imperante pero entiendo de que de que todo lo que es permacultura que tenemos que seguir como caminando este camino que es el camino sincero verdadero y es el camino del orden natural de la tierra de entender los patrones del lugar donde estamos viviendo y donde próximas generaciones van a vivir si esto como bueno nos ocurrió hace poco yo les cuento yo estoy en en la plata vivo en un primer piso tengo una terraza grande que estoy intentando empezar a hacer alimento y todo ese tipo de cosas pero estoy recién en un punto súper incipiente y pongamos una hipótesis de que esto de la pandemia se extendía mucho o no sé estaba frenado mucho más quienes tienen más posibilidades de prosperar son ustedes que yo y mi familia y es la verdad porque ustedes ya tienen un sistema de alimento un sistema comunitario un sistema entonces muchos de hecho en Ecovilla Gaia cuando hacíamos el curso de permacultura planteaban ciertos futuros posibles y nos contaban sobre cómo cuando en Roma se se cortó la cadena política de orden de mando la gente murió en la ciudad por no saber qué hacer básicamente en Roma murió sentada básicamente como teoría del colapso eso se estudia mucho como eso teorizar el colapso de las civilizaciones yo lo que veo en unión con lo que venías diciendo de esto del camino el camino de la permacultura también lo veo como un camino esperanzador dentro de todo el radio posible de situaciones a futuro que pueda haber a mí la permacultura me da esa visión como dijiste vos recién esto de que de que la naturaleza siempre te termina retornando siempre termina volviendo cierra su ciclo y eso también lo dice Holgrim en el libro en su libro lo dice cuando nombra por ejemplo la raza de los perros nosotros podemos hibridar especies generar razas pero solo si mantenés la raza entre esa misma raza va a seguir así intacta con ese diseño que uno hace pero cuando ese perro se juntó con otro perro o lo que haya sucedido siempre como la genética que prevalece es la genética más pura la más natural la más sucede con los árboles digamos los árboles los hijos de aquel frutal que está re bueno no es lo mismo si salió de abajo de la tierra digamos sino que es una adaptación tiene otro sabor si vos querés la manzana perfecta la tenés que ir diseñando y vas como como ahí tocando un poquito pero siempre el manzano va a querer ser silvestre siempre va a querer retornar lo mismo nos pasa a nosotros y ahí es donde está la esperanza porque uno dice bueno qué sé yo el maíz transgénico y en un momento el maíz transgénico cuando no puedan seguir con eso porque no les dan más las fuentes cuando eso se acabe el maíz va a volver a su estado natural y eso me da mucha esperanza sí a mí por ejemplo en relación a esto y citando el libro de Holgrim que es ese un paso más allá de la sustentabilidad creo que se llama así el último ese grande él en un lugar cita y dice sistemas de soporte humano de baja energía eso es lo que yo enseño a diseñar no lo transmito así porque por ahí resulta súper complicado para la gente que no viene de esto pero si lo analizamos es un sistema no es uno es un sistema ¿por qué? porque donde yo empiezo a pensar en sistemas ya estoy en resonancia con la termacultura ya puedo compartir sé cómo manejar por ejemplo un sistema basado en 80% de cierto tipo de madera yo ya sé cómo se corta esa madera cómo se maneja cómo se estaciona hay mucho saber que puedo aprovechar y sistematizo hago muchas cosas con el mismo material entonces ya ahorro energía ahí estoy hablando de sistemas después habla de soporte ¿por qué soporte? porque los productos son soporte para que la vida se exprese no son el ki de la cuestión de la vida el ki de la cuestión de la vida es biológico y está relacionado a vivir no a ser vivido por un objeto entonces él dice soporte es un soporte no te creas que si te regalan un juguete lindo te vas a divertir no un juguete es un juguete no es un juego después vos tenés que hacer el juego con ese juguete lindo o con una cuchara vieja como hacen los niños entonces él tiene sistema de soporte humano para comunidades humanas y después de baja energía que gaste la menor cantidad de energía posible en su diseño en su fabricación en su utilización y en su reciclaje digamos en su reincorporación entonces ahí eso sería esa frase Holgrim para mí define si la gente quiere si uno está en permacultura y quiere empezar a diseñar productos o sus objetos y quiere empezar a diseñar sistemas de soporte humano de baja energía ahí es donde está esta clase de diseño diseño maker diseño para los oficios diseño y permacultura diseño en relación al orden a escala humana para saber más información acerca acerca de esto van directamente a tu biografía de instagram ¿no? sí sí que me escriban me escriben a instagram facebook instagram lo que quieran tengo un podcast que arranqué hace poquito se llama corazón maker y pronto está por salir el youtube así que donde hay en youtube voy a estar volcando youtube va a ser para volcar mucha información mucha teoría y práctica para que la gente que quiera va a haber recursos recursos para cada uno que empieza a empezar que quiere empezar a hacer sus propias cosas y a que le pique el bichito de este del diseño porque hacer uno ve mucho en youtube carpinteros como hacen son fantásticos la verdad y si uno le pica el bichito bueno previamente al hacer hay un paso anterior al diseñar bueno ahí estamos nosotros apoyando como ese 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 paso así que buenísimo mauri ahí pregunté si alguien quería hacerte alguna pregunta y raquel nos pide recomendaciones de lectura querés tirarte unos libros recomendados y yo los pipeo para que queden escritos a ver uy qué pregunta me mataron toda la bibliografía en general que que yo puedo tener o haber recibido está más vinculado a la industria que a esto que yo estoy proponiendo la verdad es que no sabría qué recomendarle porque permacultura sí de permacultura el libro de Holgrim ese sí porque ahí a ver la permacultura es un sistema de diseño entonces el diseño del producto se tiene más o menos la misma resonancia que eso pero webs puedo pasarle sí puedo pasarle de youtube de de makers por ahí que yo sigo un martín calcaño sigo calcagno se escribe con g n calcagno sigo otro pibe que se llama ochoa figura busquen maker ochoa y si no yo puedo escribirselos buscarlos y pasárselos y no sé se los piden a ustedes o algo de eso en general miro mucho yo uso mucho youtube eh miro por ejemplo muchos muchos japoneses japoneses los vietnamitas los vietnamitas son tremendos son una cosa que uno los ve hay uno que está muy bueno que se llama primitives technologies tecnologías primitivas él fue primero él fue primero en esto de filmarse él se filmaba con una cámara casete y se filmaba haciendo sus prácticas así en la selva y fue uno de los de los pioneros bajale a las moneditas Nino que se escucha muy fuerte fue uno de los pioneros en subir a youtube y después vinieron los vietnamitas a mostrar algo que está dentro de la costumbre de ellos en realidad ellos están exponiendo digamos su cultura y ahí es donde uno se siente tan identificado y dice wow que impresionante moverse así diseñar así resolver así en naturaleza es un poder casi sobre eso lo que ¿sabes? quiero preguntar algo re personal alguna herramienta que la sientas como imprescindible o tu herramienta perfecta o la que más te guste la que tenés en el cajón más cercano a ver yo te voy a dar parámetros que tienen que cumplir para mí las herramientas bien privilegiar la herramienta manual privilegiar no quiere a ver yo no soy un trato de no totalizar digamos esto no esto sí si tengo que usar una sierra circular y es la mejor ¿por qué? porque necesito cortar sí o sí a 90 grados y porque necesito cortar muchas cosas buenísimo ahora recordar esto lo eléctrico también te ata al requerimiento eléctrico digamos entonces cuando no hay electricidad o cuando hay poca electricidad eso no se puede usar por ejemplo si tuviera que tener un molinillo de café trataría de tener un molinillo de café manual y no uno eléctrico una cosa que me parece muy loca los rayadores de queso eléctrico que proliferan y que son o sea se van a quedar sin uso cuando no tengas electricidad cuando se corta la luz privilegiar lo que es manual privilegiar lo que los lo que puede ser usable por varias personas también ese tipo de cosas que se puede como prestar y fácil lo que usar lo que sea fiable en el sentido de que sean tecnologías de fácil reparación por ejemplo tiene un motor eléctrico que yo consigo el bobinado en la ciudad que no tengan piezas que requieran que no se que si se rompe esa pieza no se puede volver a usar que sean de fácil reparación esas son como como mis mis puntos fundamentales la herramienta más potente que yo tengo en mi biología esa es la herramienta más potente que yo tengo para experimentar en este 3D esa es la herramienta más potente después uso muchísimo el lápiz el papel y la boca hablo con todos les pregunto los consultos que haría sin un lápiz entonces que haría sin un lápiz algo o sea usaría la boca algo o sea la comunicación después el carbón la comunicación un diseñador es un comunicador comunica a través de un producto ese es mi mi poder después lo demás se hoy la verdad es que hay al haber bajado de precio muchas herramientas cuando era chico un taladro que yo les contaba lo tenía una persona en todo el barrio y hoy tiene un taladro cada persona en exceso digamos de nuevo pero bueno ese tipo de herramientas ayudan muchísimo taladro moladora manual taladro manual pistola atornilladora manual en lo que sí o sí es eléctrico y después obviamente lo que es serrucho sierra nada todo ese destornilladores inviertan si pueden en herramientas porque nada nos hace nos hace posible muchas cosas que sin ellas no totalmente vos viste que unido que va todo esto con lo económico porque cuando uno justamente invierte en una herramienta que esté investigada como dijiste vos que se puede reparar fácil que no requiere grandes cantidades de energía repercute en lo económico también eso claro es como en el ámbito ¿no? prácticamente entonces bueno justamente nosotros tuvimos una clase número cuatro en la que esto que vos estás hablando el hacer con nuestras propias manos los oficios y todo eso fue unido con lo económico porque bueno también es una de las formas de empezar cuando uno va hacia la ruralidad lo primero que hace es comprar herramientas por supuesto y ahí el dinero está bien puesto siempre porque digamos por generaciones hay herramientas mientras esas herramientas son adecuadas y aparte uno empieza a hacer gracias a eso porque sin herramientas es muy difícil hacer eso es algo también que pasa mucho en las ciudades a veces que no todos tienen digamos a veces ni un taladro como dijiste vos y bueno y cómo va cambiando la tecnología también está bueno adaptarse ¿no? lo que contabas vos de chico el taladro era algo que lo tenía un vecino y se prestaba a la comunidad está genial y de pronto hoy en día hasta hay taladro a batería y una mayoría de personas lo tenemos digamos en el sentido de que es una herramienta casi imposible que sea batería porque normalmente movernos por el campo trabajando sin necesidad de llevar una larga que sería ridículo y bueno cómo agradecemos eso y sabés que hablamos hoy con Rocío en un momento cómo de pronto eso se vuelve un lujo qué relación a veces tiene esta ayuda ¿no? este tener la herramienta tener la tecnología cuando no la tenés es como que la super valorás y tenerla es parte de un lujo y de ahí viene esto del cuidado viene esto como de super valorarlo y también si la herramienta viene como a formar parte dentro de la cadena de diseño la herramienta es como tan materializadora como la idea de alguna manera y esa herramienta que para muchos o al menos en nuestra biografía fue un capital de ahorro es la que permite también una proyección de ganancia porque esa herramienta nos estaba ahorrando tiempo nos está haciendo ganar dinero en el caso de las máquinas de coser o sea un montón de cosas o sea mis máquinas de coser son las de la tía abuela de Mariano todavía entonces es como que tenemos una línea de biografía de herramientas también que es re interesante porque no sé yo cuando veo mi herencia veo ahí ¿no? con mis hijos lo que ellos están vivenciando conmigo es a su madre creando cosas a raíz de usar distintas herramientas en el taller en el campo en el baño en el piso de arriba te independiza una herramienta te independiza también eso es muy importante vos sabés que yo sueño con una herramienta cuando te hice la pregunta cuál era tu herramienta sueño con una herramienta que es parecida al hacha que tenían los africanos que va más en punta el hacha esa es como más como una especie de cincel y que claro tiene doble función porque vos podés hachar árboles pero también lo podés usar de asada entonces podés cultivar y trabajar con un árbol las dos cosas a la vez tres también lo usan para hacer los yembés los tambores para desbloquear el árbol adentro sí en general la multifuncionalidad es lo lo que más ayuda en esos casos multifuncionalidad que te sirva para varias cosas que sea de la medida adecuada porque uno muchas veces quiere comprar el más grande y es tal vez el hacha esa vos necesitabas otra no la más gigante por ejemplo alguien uno tiende a querer comprarlo más y eso más muchas veces si necesitás si vos usás mucho la como una pistola manual no tiene sentido comprarte un taladro de banco pero el que usa que tiene que sí o sí perforar a 90 grados porque corta todas maderas así y necesita un taladro de banco porque cuando se pone de costado la perforación le queda inclinada entonces el saber un poco el resistir el impulso a ir y comprar sino investigar un poco diseñar un poco su kit de herramientas de nuevo es lo que te ayuda a tener lo más efectivo lo más apropiado me parece me encanta gracias mauri me encantó toda esta charla que tuvimos hermoso y podemos estar horas y horas muchas gracias con algo ¿cómo? ¿querés cerrar con algo que te haya quedado? vamos a cerrar porque el otro día tuvimos problemas también con el archivo y video entonces como que si ponemos un tiempo más o menos para no perder esta charla que está hermosa lo que quería cerrar lo que quería decir dos cosas primero que yo no sé cómo cortar así que me tienen que sacar después me sacamos eso eso básico así que pueden sacarme cuando quieran pero y después otra cosa chiquita que hace mucho tiempo a Sábato Ernesto Sábato escritor argentino lo entrevistan en una entrevista que está en blanco y negro y todo y él habla sobre los kibú en Israel que lo mandaron a ver los procesos de cómo era un kibú que según entiendo es como un germen de lo que son las ecualdeas y alguien que viajaba con él le dicen sí pero los kibú no sirven porque un zapato hecho en un kibú cuesta diez veces más que un zapato hecho en una fábrica y él lo mira Ernesto Sábato y le dice ¿y quién le dijo que el objetivo de los kibú era hacer zapatos baratos? el objetivo de los kibú es hacer seres humanos de verdad entonces a no perder el objetivo a seguir caminando y al mantener esta esto que hemos hablado del orden natural y siempre tratar de darse cuenta cuando uno se acerca al orden natural ahí está el camino cuando uno se aleja del orden natural ver cómo puede retomar el caminito eso nada más me encantó muchísimas gracias bueno gracias nos vemos la próxima entonces muchas gracias por todo por el espacio y por la oportunidad por favor de corazón un placer fue un placer bueno gracias a todos también los que están conectados que nos mandaron mensajes hoy estaban todos en llama muchas gracias por acompañarnos y bueno nosotros continuamos acá en la casa haciendo tareas del hogar ya se fue el sol así que las tareas tienen más que ver con la leña con el fuego y con un plan de cena riquísimo y tenemos mirá un pedazo de torta que se hizo rocido en el horno hace un ratito así que bueno a merendar un poco y a seguir cada uno con sus cosas gracias gracias buena tarde